Bien, vamos de inmediato con Héctor Safi, que tiene las noticias de las últimas horas y un accidente además que está en desarrollo. Héctor, buen día. Buenos días, Carla. Sí, es una situación que se generó en horas de esta madrugada y que lamentablemente termina con un joven de 26 años fallecido en la posta del Hospital San José. Por causas que se investigan, este joven venía en dirección hacia el poniente por calle Burgoy en la comuna de Independencia y pierde el control de este vehículo y justamente a la altura de calle Picarte, muy cerca de lo que es el cuartel de la Policía de Investigaciones para poder referenciar el lugar, pierde el control y termina impactando con este inmueble y está justamente en la esquina, en una zona de una curva relativamente sencilla de tomar. Es donde pierde el control y lamentablemente producto de las heridas es trasladado a la posta del Hospital San José, donde muere y está todo en investigación para determinar cuál es la razón principal por la que pierde el control y termina impactando de lleno contra este domicilio. La policía ha estado durante los últimos minutos a cargo del resguardo de lo que es esta escena para que lleguen precisamente los organismos especializados respecto a los accidentes de tránsito y puedan determinar toda la dinámica de esta situación que termina con este joven fallecido. San José, los 26 años, pierde el control y choca con este mueble acá en la comuna de Independencia, situación que está en desarrollo acá en el centro de Santiago. Vamos a revisar nuestro informe de policía.